¡Suscríbete al canal! ¿Qué es tu emisora? Claro, desde siempre, y eso no lo, o sea, siempre lo he dicho a mí, yo soy ochentosa y yo en mi carro tengo esta emisora, no porque esté aquí hoy, porque es la música que me gusta. Ay, Melina, cuando nosotros empezamos aquí en primer round, me dijo, estoy confundida, no estoy tan segura de qué están haciendo, pero los acepto. No, te dije, me gusta, me gusta cómo se escucha, porque como lo escucho todas las mañanas, y de momento me quitan mi música para poner a escuchar a Denise, entonces, pero como me gustó tanto, porque es informativo, porque es interactivo, tú eres bastante chaboncita, entonces le metes manos a Lenín y no lo dejas hablar. Y él a mí tampoco, esa es la clave. Perdóname, perdóname, eso es el perdóname tuyo que es usual, pero no, me encanta, me encanta. Gracias por estar aquí, Melina. Este mes es el mes de la concienciación sobre la prevención del suicidio, y yo creo que tú has sido sumamente valiente en expresar cuál ha sido tu experiencia en esa área. Tú tuviste una, aunque tú la cualificas y has hablado conmigo sobre esto antes, de una niñez bastante buena, tuviste muchos problemas y tuviste en tu crecimiento, como todos, diversas dificultades. Entonces, ¿fueron esas las que te llevaron en algún momento a la desesperación de querer terminar con tu vida? No, 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 es que son varias cosas. En ese momento que tú hablas de mi niñez, yo creo que más bien fue mi mamá. Mi mamá fue la que, después de adultos, que yo me entero, ya de grandes, que ya nos cuenta, las veces que se intentó suicidar. Tu mamá. Ajá, exacto. Que a veces yo veía que me quedaba en casa de mis abuelos por mucho tiempo, o, ¿verdad? Estábamos con diferentes personas cuidándonos y no sabíamos por qué, y después de adultos es que ella nos dice, o sea, nos cuenta de toda la vida, todo lo que pasó, las situaciones, y ahí es que entendemos que ella sí, se intentó suicidar y mi abuelo la ponía en estos sitios, santos para que rehabilitarse o para que mejorara su salud mental, pero ella fue la que comenzó con esta situación, pues por todos los problemas que ella tuvo. A lo mejor sentía que no tenía a nadie que la cuidara, tenía la carga de nosotros, sus hijos. En ese momento, pues mi papá no estaba ayudándola. Así que yo me imagino que todas esas cosas, junto al nuevo matrimonio que tuvo, que era una cosa horrible, pues entonces todas esas cosas, pues ayudaron a que ella tuviese, ¿verdad?, esos pensamientos de quitarse, que yo no lo hubiera hecho porque yo, por mi hijo vivo. O sea, pero uno no puede, ¿verdad?, meterse en la cabeza de nadie, cada cual piensa de una manera, y ella tendrá, tuvo sus razones. Y tú no te diste cuenta. No, porque cuando era pequeña. Tú sabías que te quedabas fuera unos días, pero nadie te dijo, esto está pasando. No, 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 nadie nos dijo nada. O sea, que eso, al crecer me di cuenta, sí sabía todos los problemas, si te acuerdas, mi mamá ha pasado por muchísimo, y gracias a Dios hoy está viva y está fuerte. Pero sigue con esos pensamientos de ya no quiere vivir más, con la depresión, mi mamá, pues obviamente es una persona, obviamente no, nadie lo sabe, pero es una persona bipolar, más depresiva, así que siempre tiene esos up and down, y tiene que estar tomándose las pastillas para que ese pensamiento de desgano no le vuelva a la cabeza. Entonces, de momento está muy alegre, que eso es lo que estaban ustedes hablando, que muchas personas que están pasando por esa situación, tú la ves tan contenta, y tú dices, pero ¿cómo va a ser si esa mujer es un chiste? Porque mi mamá, la verdad es que cuando tú la conoces es un chiste. Esa está dando chistes a todo lo que da, la gente pensará que es la mujer más feliz del mundo, y no saben que en su pensamiento bien adentro está loca ya por rendirse. Entonces, es difícil a veces cuando no conoces a la persona bien saber si está pasando o no, pero en el caso de mi mamá sí. O sea, que es una cosa que persiste en ella. Sí, persiste. ¿Y cómo le ayudas tú? Pues mira, es que yo eso le regaño como una nena. Yo le digo, mira mami, tú quieres decirme a mí que tú tienes tanta edad, y lo que nos falta es tan poquito, y tú quieres disfrutarte de la vida metida en tu casa pensando en que te quieres morir, mientras hay personas que realmente quisieran vivir porque están con enfermedades terminales, porque hay gente que tiene que no pueden pararse en una cama, y tú que sí puedes. Me estás diciendo a mí que tú, mira, a veces me molesto con ella y la regaño, y entonces ella cae en conciencia y dice, verdad, yo voy a empezar a tomar más tiempo, voy a empezar a compartir más con ustedes. Pero hay muchas veces que hay personas que están tan drenadas y tan ya metidas en ese pensamiento que no le dan ni deseo de pararse de la cama. Aparte de que ella tiene una condición de bipolaridad. O sea, que no... Pero te puedo dar el caso mío. Hubo un momento donde yo estaba, este... ¿Qué pasó ahí? Yo estaba como muy drenada, el trabajo estaba escaso, había mucha deuda, yo no estaba entrando el dinero que solía entrar, porque obviamente todo cambió de un momento a otro, por lo menos en la carrera de las personas que tocamos música tropical. Y hubo un momento dado en que yo me sentí como que tan abacorada, porque me estaban pasando muchas cosas a la vez, porque da la casualidad que cuando te pasa una cosa, te siguen pasando, y entonces tu cabeza empieza a decir, pero espérate, ¿por qué no mejora la cosa? Y llegó un momento que yo guiando, mi mente me dijo, abre la puerta y tírate. O sea, esa es la solución. Pero ¿sabes qué? Que yo no... O sea, yo no seguí esa voz. Yo me paré en el paseo y llamé a mi pareja. Y le dije, me está pasando esto, tengo que parar de guiar, porque... Y ahí me controlo, me dijo, ya me le... O sea, piensa... Me empezó como con la psicología bonita, que se supone que no le habla a las personas cuando están pasando por eso, y como que respire profundo, y cuando ya me sentí tranquila, volví a guiar. Pero son cosas que yo digo, en mi vida, yo voy a atentar con mi vida, porque yo ahora de adulta valoro tanto la vida. O sea, yo quiero vivir eternamente. Yo quiero disfrutarme cada cosa. Yo me disfruto cada cosa. Que a lo mejor hace 20 años atrás, yo no me la disfrutaba porque yo estaba pendiente de otras cosas. Pero ya cuando tú te vas acercando a la cuesta de la vida, tú vas viendo que es menos tiempo el que queda, no es más. Tú sabes, cada tiempo que pasa es menos tiempo que te queda. Y yo quiero aprovechar ese tiempo que me queda para disfrutarme todo lo que tengo. Porque nadie sabe qué hay después de la vida, de la muerte. O sea, podemos creer que hay una vida eterna, que es lo que nos enseñaron desde pequeños, y después te vas creciendo en adulto y tú no estás seguro. Pero mientras estemos vivos, vamos a creer que... a disfrutar de lo que tenemos, que es lo que está ahí. ¿Cuáles son las razones que te hacen vivir? Las razones de vivir primero mi hijo, mi vida, mi nieto, ahora más todavía. Que me disfruto, mi familia. Que está chulísima. Ay, sí, yo lo amo mucho. Me disfruto a la familia, lo que hago, cantar. Me disfruto ver a las personas cuando cantan mis canciones, los abrazos. Soy más empática. Quiero ayudar a los viejitos. Yo soy... Veo a los viejitos y me... ¿Qué? No. Oye, no seas malo, que ya era antipática. Ahora soy simpática, antipática. Malo que eres. Viste, hay que disfrutarse la vida. En otro momento, yo hubiese estado, olvídate, histérico. No, pero yo digo que yo ahora me disfruto tanto. Quiero... Yo estoy pensando que cuando yo muera, yo quiero dejar un legado. Además de mi música, que verdad va a estar... Yo quiero que la gente siga emulando las cosas buenas que podemos hacer para ayudar a los demás. ¿Qué podemos hacer ahora mismo? Ayudar a los ancianos que están solitos. Llevarles música, darle abrazos. Yo soy de abrazar. Y yo pienso mucho, cuando tú ves a una persona triste, en vez de decir, ¿qué te pasa? Chico es... No, ven acá. Abrázalo. Antes de que digas nada, dale un buen abrazo, que por lo menos dure 18 a 20 segundos. Y se lo digo porque no tengo aquí la data, pero si lo googlean, 18 a 20 segundos debe ser un abrazo para que pueda estimular, yo no sé qué cosa, pero los que estimula. Y tú puedes sentir esa energía... Para que te llegue. Para que te llegue. Y yo sé que hay unas personas que a lo mejor no vas a querer dar un abrazo tan extenso, porque, ¿verdad? Hay personas y personas... Hay algunos... Hemos hablado recientemente de gente que no se quiere abrazar. Por eso, pero que... Sí, tranquilo, tranquilo. Pero sí, o sea... Sí, el abrazo yo creo que es medicinal, igual que la música. En el momento en que te sientas que la vida no va, que no tienes valor, no, siéntate, piensa, por algo estás aquí. Y las cosas malas van a pasarte siempre, porque sin ellas no sabes apreciar ni valorar lo bueno. ¿Ves? Cuando yo pasé un montón de cosas desde chiquita, y yo decía, ay, ¿por qué me pasó? Hoy en día de adulta, digo, me pasó. Qué malo que me pasó, pero qué bueno, porque reconozco que lo que pasé no voy a volver a repetirlo. Vamos a hablar del maltrato. Yo jamás maltrataría a mi hijo ni a mi nieto, porque yo lo viví. Yo sé lo que se sufre. Pues yo aprendí a no hacer lo mismo. Y así, ¿verdad? Es en la vida. Hay cosas que te van a suceder y siempre nos van a pasar cosas negativas. pero si crees como yo creo en un ser, ¿verdad? Creador, nuestro Padre que nos crea y nos bendice y nos cuida, sabes que nada, 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 nada es más fuerte que el poder que él tiene para poder resolver esa situación. O sea, que si estás en estos momentos pensando en que, ah, se acabó todo o no, piensa nuevamente, mira a tu alrededor y de verdad valora, porque esto es nada más una vez. Lo que tenemos hoy es una vez. Gracias Melina por estar aquí con nosotros Yamilet.